Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos de nuevo en la Escuela de Mecánica Automotriz de Grupo Holandés y en esta ocasión les voy a enseñar cómo programar los controles de una Hilux modelo 2022. Si vemos de este lado, yo voy a contar con dos controles a distancia. Yo presiono de este lado un botón apertura y cierre y vemos que se activa. Y este que lo tengo desprogramado, presiono apertura y cierre y vemos que no hace la activación. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Voy a programar el otro control. Recuerda que cuando tú das este aprendizaje, todos los controles que ya están programados se borran. Entonces, en automático, cuando se programe el otro control, tenemos que dar también de alta el siguiente control. Acompáñanos y comenzamos. Bien, vamos a empezar la adaptación de los controles de apertura y cierre. Para esto, lo primero que hay que hacer es que, como primer paso, hay que abrir la puerta del conductor. Todas las demás tienen que estar cerradas. Y ahora voy a insertar la llave en el switch de encendido sin girarla. Y la voy a meter y sacar dos veces. Una. Dos veces. Ahora abro y cierro la puerta tres veces. Una. Dos. Tres. Y la dejo abierta. Luego inserto la llave otra vez. La saco. Y abro y cierro dos veces la puerta. Dos. Se queda abierta. Luego inserto la llave otra vez. La saco. Cierro la puerta. Y ahora sí inserto la llave. Y abro el switch dos veces. Uno. Dos. Y cuando lo retiro veo cómo empiezan a ciclear los seguros. Ahí hacen sus ciclos. Ahora presiono apertura y cierre. Presiono otra vez el de cierre. Y veo que ahí ya cazó mi primer control. El siguiente control es apertura y cierre. Piso de nuevo cierre. Y ya veo que cazó mi segundo control. Ahora lo único que necesito es abrir mi puerta. La cierro. Y ahora sí. Reviso que hayan quedado adaptados mis controles. Veo apertura y cierre. Y ya está cazado. Apertura y cierre. Y ya está cazado nuestro segundo control. Arranco la unidad. Para ver que todo esté funcionando correctamente. Con una llave. Con la siguiente. Y así es como se adaptan los controles para una Hilux modelo 2022. Espero les sirva esta información. Y recuerda que en Grupo Holandés somos líderes en capacitación automotriz. Y así es como se adaptan los controles para una Javil然后 por uno de los controles. Chao. ¡Gracias!